Pelis, porque se acaban. Película, no te sabría decir. Es que es estúpida, pero a mí es que todas las películas estúpidas me gustan mucho. Hay una que se llama Hermanos por Pelotas, que es la número uno. Nadal, Rafa Nadal. El ping-pong. Tenis de mesa, perdón. Fuf, el cochinillo de Segovia. Un ejercicio fuera del deporte, no vale mucho que sea. Vale. Sí, a mí me gusta mucho ir a la playa y quedar con amigos. Me parece, a nivel de ocio, es lo primero. Antes de competición, música electrónica y a tope. O sea, ponerme a tope antes de competir. Un par de cafés y ala, al lío. Una que me gusta interpretar, pues con el trombón. Carros de fuego, por ejemplo, que tiene relación con el atletismo. No. Gracias por ver el video.